El siguiente galardón es para una compañía pionera en el desarrollo de tecnología LIFI en nuestro país. Se trata de una Deep Tech especializada en la investigación, innovación y aplicación de las tecnologías que permiten la transmisión de datos mediante la luz. Su actividad se centra en el desarrollo de soluciones de conectividad basadas en todos estos sistemas de comunicación. El premio Andalucía Excelente 2022 en la categoría I más D más I es para DadLight. Recoge el premio Beatriz López CTO y lo entrega Pablo Suñer, gerente del suplemento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En primer lugar, darles las gracias a la organización por habernos tenido en cuenta y darnos este premio. Tenía que haberlo recogido nuestro CEO y mi socio Antonio Díaz Criado, pero esta mañana ha tenido un pequeño problema y ha acabado en urgencias. Él está perfectamente ya está en casa. Por eso a él se lo queremos dedicar en primer lugar. Cuando hace cinco años él y yo empezamos a pensar y a constituir esta empresa, tuvimos que hacer mucho... Tuvimos que explicar muchas veces qué es lo que hacíamos. Bueno, han pasado cinco años y seguimos haciéndolo. Si me permiten, en un minuto, a la velocidad de la luz, voy a intentarles explicar qué es lo que hacemos. Nosotros desarrollamos sistemas que nos permiten hacer una comunicación a través de la luz, de forma segura, increíble y vulnerable a cualquier tipo de interferencias. Eso nos permite que dentro de poco podamos utilizarlo dentro de una UCI para quitar cableado a lo que son los pacientes o dentro de un avión. Que podamos ver televisión tranquilamente, que podamos comunicarnos. Ese es lo que estamos trabajando y efectivamente somos la única empresa en Andalucía que trabaja con esa tecnología y desarrolla esta tecnología. A nivel mundial creo que somos 10, 20, 30 como mucho y en España somos dos. Bueno, el talento andaluz es lo que nos ha permitido poder estar hoy aquí y por tanto este premio no es nuestro, de los socios. Este premio es de cada uno de los ingenieros que trabajan con nosotros en la compañía. Muchísimas gracias.